En Televisa, híjole güey, es que esas de Televisa estaban chidas, pero están más relacionadas con aventuras de las normales. Sí les conté, ¿no? Lo que... Pues digo, a lo mejor no te da cotorreo, güey, porque la neta fundes madre. Este fue una incursión que hicimos cuando nos agarró una de las más grandes nevadas ocurridas en el Popocatépetl. Ya ven que ahí está la estación de repetición de Televisa. Y yo me acuerdo muy bien porque la neta éramos... Pues híjole, éramos 2, 4, éramos como 6, 6 güeyes, 12 viejas. No, eran como 10 viejas. Éramos 6 güeyes y 10 viejas. Y este... Y habíamos ido a los refugios para pasar una temporada ahí en el este, ¿no? Una temporada, unos días. Ahí íbamos a hacer campismo. Porque hasta eso yo mamón, güey. O sea, yo sí, la neta, yo sí este... Y justamente es algo así como que muy loco porque fue una experiencia así como muy espiritual, cabrón. Y se puso más loca porque nosotros nos quedamos en la parte de abajo del cerro. Hay una subida hacia donde se encuentra la repetidora de Televisa y otra, este... Hacia abajo está una estación de microondas. Y justamente entre esas dos subidas de microondas y de las torres de Televisa estaban los refugios, están en medio. Entonces, nadie se le esperaba. Nosotros llegamos un viernes en la tarde y empezamos a subir y todo eso y como ya era tarde, se empezó a hacer nublado. Nubladón. Y tú... Ah, pues, órale, pues, güey. No, no, no hay pedo, güey. Se nubló. Pusimos las casas de campaña, pusimos todo, cabrón. Esa misma noche que se suelta una tormenta, güey. Pero cabronas, güey. De hecho, la pueden ustedes ver en los periódicos de México. Por ahí, este... El día que nevó, que incluso la nieve llegó hasta las faldas del Popocatépetl y del Isla Cíhuatl. Una de las más grandes nevadas de los últimos 100, 200 años. Fue por ahí del 92, 93, güey. Y, este... Y en aquel entonces, pues, bueno, no sabíamos qué pedo, güey. La cosa es que no paraba de nevar, cabrón. Pero cayó una tormenta, güey. Me acuerdo que yo salía de las casas de campaña, güey. Y todo lo que es el aire frío y la ventisca te golpeaba la cara, así que te golpeaba el... Este, la nieve como si fueran vidrios. Y tú, ay, cabrón, y todo. O sea, no sabía ni puta madre, cabrón. Te podías perder de una casa de campaña a la otra que estaba como a metro y medio, güey. Fácil, eh, güey. Si no te la sabías, te perdías. La bronca está, güey, en que nos quedamos varados, cabrón. Pinche nieve nos llegó hasta arriba, cabrón. No sabíamos... Estábamos sepultados, cabrón. En la pinche nieve, güey. Esa misma tarde vuelve a empezar a nevar otra vez, güey. No, puta madre, güey. Necesitábamos ayuda, güey. Porque todo quedó cubierto, güey. No sabía... O sea, no había puntos de referencia, güey. No sabíamos dónde estábamos, güey. Y con la pinche nieve, güey. Nos agarró en la puta subida la nieve otra vez, güey. Pensamos que ya se había acabado. No, güey. Allá adelante. Chingue a su madre, güey. No, hombre, cabrón. Otra madre, güey. Me empecé a preocupar, güey. Porque llevábamos viejas que no sabían qué pedo. Y como uno o dos güeyes que no sabían tampoco qué pedo, cabrón. Y nada más llevaban chamarritas de esas de las normalitas, güey. Yo no mames. Tuve que hacer la parada obligada, güey. La nieve azotaba así. Y ahí fue una de mis grandes revelaciones porque... Uno de mis compas llevaba a su perro. Llevaba un husky. Precioso, güey. Precioso el husky, güey. Así como el cabo, pero más buen pedo, güey. No como el cabo así que es bien culero. ¿Ya ven cómo es el cabo bien culero? No, güey. El papurro es un culero, güey. O sea, ese güey te abre y... ¿Sabes qué, güey? Aquí voy yo y tú te vas a la verga, güey. No, este husky era otro pedo, güey. El pinche papurro culerón. Y, este... Y me acuerdo que le digo, ¿sabes qué, güey? Préstame a este... ¿Cómo se llamaba, güey? Tarzán, güey. Préstame a Tarzán, güey. Voy a ir al... Voy a ver si alcanzo este refugio. Ahí deben de estar los alpinistas de rescate, güey. Yo me la jugué, cabrón. No sabía entre la pinche ventisca. Le digo, tienen que esperarse aquí. Júntense todos y agarren calor, cabrón. Porque esto va a estar de la chingada, güey. Y yo me salí con el perro, güey. Y empiezas a caminar, güey, con la pinche nieve, güey. Y, este... Y me iba guiando el perro, güey. Y, eh... Y llegó un momento en que... No te miento, güey. Empiezas a tener alucinaciones. De repente, sentí que tenía que quitarme la chamarra, o sea, la ropa. Y empezar a caminar, güey. Porque sentía que me asfixiaba con la ropa, güey. Pero no, no era cierto. O sea, yo todavía en mi mente, güey, decía, no, no mames, güey. Este, a ver, güey, tranquilo. Este, serénate. Tu cerebro no está funcionando. A ver, este, piensa lógica. Por eso es el concepto de pensar lógicamente, güey. Están... Han sido una de mis tres veces que he estado a punto de morir. Ya les estoy contando ahorita la primera, güey. No sé cómo voy avanzando. No sé cuántos minutos avancé. Y hubo un momento determinado que no supe en qué momento caí, güey. Me estaba quedando dormido. O sea, ya cuando, cuando estaba ya así en la nieve, tirado. Lo único que pude sentir fueron las lamiditas en la cara del perro, güey. Y eso fue lo que me despertó, cabrón. Yo, no mames, güey. No mames. No supe cómo. Neta, no te das cuenta. O sea, yo recuerdo estar caminando en la nieve. Y al siguiente, sentir las lamidas del perro en mi cara, güey. Y yo, verga, güey. Pues reacciono, güey. Y de repente, voy caminando. Y juraría, juraría. No sé si fue mi imaginación, güey. Vi un animal grande. En medio de la ventisca, cabrón. Estaba, me acuerdo que iba yo caminando, así, güey. Eran como las, ¿qué te gusta, güey? Eran como las cinco de la mañana. Estaba aclarando el día, güey. No, todavía no tenía Jatsy, güey. Estaba con la mamá de Jatsy. Perdón que lo diga, pero me la estaba. Estaba haciendo a Jatsy, justamente. Y este. Y no sé cómo, de la nada, veo una sombra arriba de algo que parecía como un papalote, güey. Pero con las alas así extendidas. Lo vi tan grande. No, 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 no. No era ningún abobinable hombre de la nieve. No, güey, era un animal, era un ave. Era un ave, güey, lo que estaba allá arriba. Pero así, güey, grandísima, cabrón. O sea, yo así que en mi, en mi, en mi... Ya cabrón, hable bien. Alucinación. 30 metros sí tenía esa chingadera, güey. 30 metros, güey. Por la pinche altura que la estaba tomando, mínimo estaba como a 500, 600 metros de altura. Y se alcanzaba a ver, güey. Y se veía cómo aleteaba la madre esa, güey. Pero así, güey. Y yo, no mames, güey. Nunca supe si fue parte de mi alucinación. Si era algo que yo quería ver. O había visto algo que nadie más había visto, güey. Yo ya no, yo ya no sentía las piernas ni sentía los brazos. O sea, prácticamente quien me estaba llevando era Tarzán. Porque de hecho, Tarzán estaba inquieto. O sea, avanzaba, sabía hacia dónde ir. Pero ya ves cómo son los perros, ¿no? O sea, de repente se detienen y se sienten como nerviosos. Así como que quieren dar el paso y a la vez no. Y como que tratan de evitar algo. Ah, no mames, güey. La neta, sí estuvo mamón, güey. Bueno, al final de cuentas. Llegué. Solicité ayuda. Sí estaban los de rescate alpino. No mames, güey. Cagado, güey. El pinche, este... El greñas. Pinche greñudo, güey. Ya sabes, güey. El dueño, precisamente, de Tarzán. Tarzán, ¿sí? El güey llegó descalzo y con la pinche truza puesta nada más el cabrón. Y una pinche toalla así, güey. Y me quedo viendo así como diciendo. ¿Qué pasó, pendejo? Y agarra y dice. No, dice. Es que estábamos así, güey. Y luego va entrando una de las chavas, güey. Y así, güey. Toda tapada, güey. Y así, cabizbajado. Y agarra y se mete y se va a la fogata, güey. Y ahí se sienta y ya se empezó a calentar. Y le digo. ¿Qué pasó, güey? Y me dice. No, pues es que tú nos dijiste que agarráramos calor. Y pues ella y yo dijimos. Pues vamos a darnos calor mutuamente. Y fue justamente en eso cuando llegaron aquí los... 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 Los señores, este... Rescatistas, dice. Este... Y le digo. ¿Cómo? ¿Abrieron la casa de campaña? ¿Y te vieron allá adentro? Y agarra este güey y le dice. No, güey. ¿Cómo lo íbamos a hacer dentro de la casa de campaña? Le digo. Es neta, güey. Estás tan pendejo. Estabas cogiendo en medio de una tormenta de nieve. Afuera de la casa de campaña, güey. Y nadie me queda viendo como idiota, güey. Le digo. Mira, güey. Tienes el puto cerebro congelado, güey. Métete y vete a sentar ahí. Neta, güey. O sea, no te puedes esperar ni en una pinche situación de emergencia. También la otra cabrona se mamó, güey. Se mamaron los dos pendejos, güey. Con tal de que no los vieran, se salieron a la puta nieve a coger. Le digo, cabrón. Antes no se te congeló el puto pito, cabrón. Y se te cayó ahí, güey. Y no se te puso negro, güey. Y pierdes el pito, cabrón. Te mamaste, cabrón. No, yo estaba bien emputado, güey. Porque a mí casi me cuesta la vida que estos pendejos salieran con vida. No, qué puta experiencia tan chingona, güey. La neta, güey. Pero son de las veces que ahorita, el día de hoy, hoy recuerdo. Y digo, ¿te diste cuenta que estuviste a punto de morir, cabrón? Y ahorita ya me da ese sentimiento de escalofrío y de miedo. En ese momento, cuando eres joven, te vale verga, güey. Y puedes llevar la mayor parte de tu vida sin ningún problema. La bronca es que cuando ya llegas a mi edad, en el cual ya tienes tu pedo resuelto, ¿sí? O casi resuelto tu pedo. Te das cuenta y dices, pudiste haber muerto, cabrón. Qué cabrón, ¿no? Digo, se los dejo, pero lo que sí realmente sí me emputó fue lo de este hijo de la verga. Mientras yo estaba arriesgando las vidas, estos hijos de la verga estaban cogiendo. Hijos de su pinche madre, güey. La neta, sí, a veces son pendejadas, güey. Pero bueno. Pero funcionó, se dieron calorcito. Vamos a la verga. ¿Qué? Se dieron calorcito, pinche hijo de la chingada, güey. Nunca más lo volvió a invitar, güey. Le dije, no, tú te vas a la verga, güey. Qué pinche irresponsable, cabrón. Luego, pinche caliente. Dice, es que no mames, güey. Pues yo te estaba esperando. Pero la neta, sí nos dio un chingo de calor. Y luego, pues, se me apretó bien gacho. Y pues yo dije, pues órale. Y luego el güey, pues la neta, estaba rostro el güey. Estaba carita. Sí, pinche greña. Sí, estaba guapetón el güey. Que se hubieran congelado en el agua. Exactamente, güey. Imagínate que llegaran los de rescate y esos güeyes. La chava empinada y aquel güey así, güey. Y todos congelados, güey. Nada más lo movías al güey y nada más se cayó así de ladito, güey. ¿Verdad? Se caían los dos al mismo tiempo. RAS. Del pinche congelamiento. Qué poca madre, hijos de la verga, güey. No los vuelvo a llevar a ningún lado, cabrón. No, pues no mames, güey. O sea, una cosa es de que sí, güey. A lo mejor ahí entre la nieve, pues sí, te pongas a coger. Pero ya, ya cuando sabes que hay seguridad, hay calorcito y hay comida calientita, güey. Ahí sí, güey. Pero así, güey. Neta. Y luego sin calcetines, cabrón. Por lo menos ponte los pinches calcetines para generar calor, cabrón. ¿Cómo te encueras afuera de la tienda cuando está nevando, cabrón? ¡Neta! No, güey. Son mamadas. ¡Vámonos! ¡Vámonos!